¿Cuánto se va a hacer? Pues bueno, este proyecto surge como un conjunto de mis dos pasiones que son la divulgación, el cine y las ciencias de la Tierra, o la ciencia en general. Y pues bueno, fue un proyecto de una clase de divulgación de la ciencia, pero cumple el propósito de responder una pregunta a la que quizá muchos de nosotros nos hemos enfrentado, que es cuando decimos que estudiamos ciencias de la Tierra y las personas nos quedan viendo como de qué es eso, de qué se trata, etcétera, etcétera. Entonces, pues justamente busca responder esta pregunta un poco con estudiantes de la carrera, así como algunos profesores que quizá ya nos han dado clase. Y pues solamente recalcar que a pesar de que quizá muchos de nosotros nos estemos dedicando a ciencias duras en un futuro, pues también es importante llevar a cabo la divulgación porque es la forma en que nosotros podemos acercar la ciencia a todo el mundo. Y bueno, espero que les guste este trabajo. El planeta Tierra es único en el sistema cerrado. Desde su formación, hace aproximadamente 4.500 millones de años, han ocurrido procesos que permitieron el desarrollo de condiciones geológicas y ambientales típicas de algún periodo, las cuales fueron favorables para el establecimiento de múltiples formas de vida. Estas condiciones se modifican constantemente y permiten la evolución de los organismos para dar lugar al planeta que tenemos hoy en día. Llevar a cabo el estudio de estos procesos es una tarea muy compleja. Entonces, ¿qué o quiénes encargan de estudiar estos sistemas? Pues nada más y nada menos que las ciencias de la Tierra. Y son llevadas a cabo por los científicos de la Tierra o geoscientíficos, los cuales pueden pertenecer a diferentes disciplinas que son necesarias para entender a los múltiples sistemas que conforman al planeta. Veamos, ¿qué son para ellos las ciencias de la Tierra? Bueno, nuestro planeta está dividido como en diferentes capas. Tenemos la litósfera, tenemos la litósfera, la criósfera, la atmósfera, la biosfera. Y pues todas estas capas están interno y relacionadas entre sí. Entonces, todo lo que le pasa a una va a caer a la otra y viceversa. Entonces, la ciencia de la Tierra, pues hasta no tengo entendido, descubre como el estudio de todas estas diferentes capas que componen nuestro planeta. E inclusive en algunos programas académicos de diferentes universidades dentro de las ciencias de la Tierra se tienen encuentras ciencias planetarias. Entonces, no solo se enfoca netamente en la Tierra, sino también en una parte de ciencias planetarias o espaciales. Bueno, las ciencias de la Tierra son una serie de disciplinas, ciencias, que pues tratan de estudiar el planeta Tierra por una parte, aunque pueden ser los planetas, otros sistemas. Pero dentro de la Tierra, pues digamos que se involucran con todos esos procesos naturales que están presentes y cómo entre ellos interaccionan y cómo es que desde una manera científica podemos dar explicación a todos esos fenómenos, procesos, integrantes, etcétera, etcétera. Pues las ciencias de la Tierra son esta parte de la ciencia que se dedica a entender los fenómenos que ocurren en nuestro planeta, desde las partes más profundas, como entender cómo funciona el núcleo de nuestro planeta, cómo se formó nuestro planeta, las partes más superficiales que pues ya van de entender a los océanos, los lagos, entender la interacción de estos con la atmósfera, entender la atmósfera en sí, y pues unas de las ciencias de la Tierra que son las ciencias ambientales, por ejemplo, entender cómo toda esta interacción de todas estas esferas afecta, o cómo el humano afecta a estas esferas. Estudiar a los distintos elementos que conforman el planeta en cuanto a agua, aire, suelo, pero también la interacción con los seres humanos. En esta interacción que tienen todos estos elementos, a lo largo del tiempo va generando dinámicas, van transformándose. Es precisamente que las conocemos a las ciencias de la Tierra como el estudio del todo que nos reúne, o más bien que ha generado la vida en este planeta, y cómo este planeta además interactúa con su vecino cercano, que serían los planetas, el espacio, el sol, los asteroides. Entonces, en cierta manera es como una forma de tratar de entender de manera integrada el todo que nos mantiene ahorita aquí, en este planeta. Para facilitar el estudio del planeta, este se divide en capas o sistemas con una estrecha relación entre ellos, y a su vez, las ciencias de la Tierra pueden dividirse en ciencias acuáticas, ciencias atmosféricas, ciencias espaciales, ciencias ambientales y ciencias de la Tierra sólida. Y cada una se especializa en los diferentes sistemas que componen al planeta y abordarán diferentes temáticas. Las ciencias acuáticas son una serie de, pues nuevamente disciplinas científicas que tratan de enfocarse, como el planeta tiene mucha agua, afortunadamente para todos, el agua está en varios estados, en los tres estados de la materia, que son líquido, sólido y gaseoso. Y en el caso particular de las ciencias acuáticas, pues se pretende que se estudien todos los sistemas que tienen agua, principalmente agua sólida y agua líquida. Entonces, desde la perspectiva del agua líquida, pues tenemos el más grande reservorio, que es el océano. Entonces, si la hablamos enografía, o parte de esas ciencias acuáticas, también hay muchos lagos. Entonces, la lignología es la que estudia los lagos del sistema Tierra. Están los ríos, los glaciares, las aguas subterráneas, y cada una de ellas tiene una ciencia que se encarga de estudiarlas. La ciencia de la Tierra, que la llaman sólida, se refiere a los estudios de las geósferas. La geósfera incluye todo aquello que está debajo de la superficie sólida del planeta. Pero no es exactamente sólido todo el interior, hay partes que son líquidas como el núcleo externo. Entonces, puede ser que los estudios de la Tierra sólida se refieren a la geósfera, a la parte que está debajo de la superficie sólida de la Tierra, y que incluye diferentes capas o zonas del interior, que pueden ser líquidas incluso. La ciencia de la atmósfera es una ciencia de la Tierra, pero su objeto de estudio es el sistema atmósfera. La atmósfera es una capa mayoritaria de gaseosa que envuelve a la Tierra. Y la ciencia de la atmósfera se encarga de entender procesos, interacciones, bueno, dentro de las ciencias de la atmósfera están estudios del clima, meteorología, modelación numérica, contaminación atmosférica, etc. Bueno, dentro de las ciencias de la Tierra una de las nuevas ciencias ambientales, que también son un punto de terces conocimientos de las grandes ciencias que existen, tanto sociales como naturales, y bueno, están enfocadas a la interacción que hay entre el humano y el susto de la atmósfera. Bueno, las ciencias espaciales es lo que estudian desde la interacción de la Tierra con su entorno, que sería el sistema solar o en general del espacio. Pues, justamente, las ciencias espaciales son muy parecidas a lo que tenemos como planetología, que es la comparación de los planetas con... o sea, el planeta Tierra con un planeta más, y hacemos la comparación con los que tenemos aquí en el sistema solar. Y también podemos hacer la comparación con los planetas que conocemos en otros sistemas, o sea, con los exoplanetas. En química prebiótica vemos cómo es el origen de la vida y de ahí vemos cómo la posibilidad que tiene de originarse la vida en los planetas, en el universo en general, y cuál es su origen, su evolución y su futuro. Y finalmente, bueno, como en su momento estaba diciendo, cuando vemos la interacción del Sol con la Tierra, pues, bueno, tenemos que pensar en qué es todas las trias tenemos y qué es lo que le provoca a nuestra atmósfera y demás reacciones químicas. Algunos de estos procesos provenientes del espacio podrán tener repercusiones sobre la vida en la Tierra y las comunicaciones, como lo son las tormentas geomagnéticas, los labios cósmicos y los meteoritos. ¿Por qué es importante estudiar las ciencias en la Tierra? Pues en México es importante, y en general es importante, primero por cuestiones de prevención de riesgos. Entonces, nos sirven para poder entender bien cómo ocurren los sismos y dónde los sismos van a afectar más a nuestro país. También nos ayudan para entender o para poder tener un pronóstico de si algún día llega a ocurrir una erosión, pues cómo poder prevenir que a veces ocurran tantas catástrofes. El estudio de la Tierra sólida es importante porque no es probablemente reconstruir la historia del planeta, es decir, el lugar en donde se preservan los vestigios de la historia antigua del planeta es en la Tierra sólida. Si queremos hablar de la atmósfera, la hidrosfera antigua, tenemos que buscar unas capas de la geosfera, de la parte sólida y de la Tierra. Ahí es donde queda grabado todo. Nos podemos reconstruir historias tan antiguas como de 4.000 millones de años, o aún más antiguas a través de modelaciones de la historia de nuestro planeta y esto nos permite entender mejor cómo evolucionó el medio ambiente, cómo evolucionó la biósfera, porque el registro antiguo de la biósfera, el registro de cómo evolucionó la biósfera, está grabado en la época. Fue algo muy importante, o ha tenido de repente un impacto mayor a lo que tenía antes, dado que tenemos el cambio climático, que se ha vuelto muy de moda. Entonces, ¿qué pasa? La población ha venido aumentando, tuvimos la revolución industrial, hemos empezado a tener una gran cantidad de contaminantes, hemos roto una gran cantidad de equilibrios naturales que existían allí, y a raíz de eso, pues entonces la temperatura a nivel superficial ha venido aumentando paulatinamente. Entonces, el problema es que hay muchos ecosistemas que son susceptibles a cambios muy pequeñitos de temperatura, entonces tienden a desaparecer, o tienden a tener ciertas fluctuaciones y ciertos cambios que no son benéficos para nosotros como humanos. Entonces, pues hay un gran interés para entender cómo las actividades que nosotros los humanos desarrollamos en este planeta están afectando la atmósfera y cómo esos cambios se están haciendo en la temperatura a nivel superficial y claramente. pues provee de las condiciones, de muchas de las condiciones que son necesarias para la vida, no solamente humana, sino de todos los organismos vivos, incluso también puede ser una gente que cambie el paisaje, ¿no? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, el estudiar cuándo va a llover, cuándo no va a llover, de cuál va a ser la intensidad de la lluvia, ¿no? Esto, ya solamente entender eso, pues nos puede dar ideas de, ideas que son útiles para, por ejemplo, la producción agrícola, para prevenir desastres, como inundaciones, como si se va a limpiar la atmósfera de contaminantes o no, etcétera. Eso es solamente una. Pues las ciencias acuáticas yo creo que son primordiales porque nuestra vida depende del agua y la vida de muchos que habitan nuestro planeta, ¿no? Entonces, si vamos primero como desde el reconocimiento de que está ahí el recurso y después, ya que lo reconoces, yo creo que puedes tener un mayor respeto y aceptación de que se está coexistiendo. Y pues una vez que alcanzas la existencia, yo creo que podrías tratar de que tus actividades fueran más amenas, no sé, un poco más de armonía. Si estudiamos los sistemas acuáticos y cómo ellos se relacionan con todo lo demás, con lo que los seres vivos y los seres humanos pues trabajamos, convivimos, explotamos, pues mientras mejor los conozcas, pues mejor los puedes aprovechar, pero también es un recurso que no tendrías por qué adoptarlo tan fácilmente si tienes un buen conocimiento porque simplemente lo usas y lo explotas y lo tiras y lo desperdicias, pues eso hace más difícil a largo plazo que las colonias humanas y que la gente pueda estar viviendo en una región o podemos provocar que el agua se contamine o podemos provocar que la biodiversidad también se extinga, que también sacamos muchos recursos de muchos animales, plantas, ecosistemas en general, los bosques y así. Debido a esta interacción que hay entre la parte biótica y la biótica se generan cambios en el sistema físico y el biológico. Entonces, nosotros alteramos el sistema físico y también dependemos de él. Entonces, creo que debido a que en realidad muchas personas en el planeta nos vemos afectadas en gran medida por todos los fenómenos de la vida. Entonces, las ciencias ambientales nos gustan desde mi punto de vista encontrar soluciones o nuevas formas de manejo a nuestros puntos que hay y cómo nos afecta y cómo nos afecta. Bueno, considero que es importante porque nos permite entender esas dinámicas y fundamentalmente ahora entender cómo los humanos impactamos a este ambiente que nos rodea a través de nuestras actividades nos permite hacer un mejor uso de estos recursos. Entonces, entender cómo interactuamos nosotros y cómo hacemos un uso racional y sustentable de los recursos nos permite en cierta manera moderar nuestra huella ecológica y asegurar recursos naturales para las futuras generaciones. Yo creo que son fundamentales en el contexto actual en el que vivimos, en el contexto histórico actual en el que vivimos. Las ciencias de la Tierra nos permitirán tener una visión interdisciplinaria para entender lo que ocurre en nuestro planeta y así analizar y buscar soluciones a las diferentes problemáticas que pueden presentarse en el medio natural. Tomando en cuenta a la parte social de nuestro planeta. Siempre habrá una estrecha relación entre el hombre y la naturaleza. Si ésta se lleva a cabo de una manera responsable y sustentable, podremos garantizar el bienestar de las actuales y futuras generaciones. y sustentable. Gracias.